Bueno, ahora estamos, llegamos justo, la lucecita nos salvó, la parrilla es una maravilla, esta es la parrilla principal, la vamos a ubicar acá, hay que tratarla con amor, tiene que durar 20 días, es china, parrilla regulable, una cosa de loco, se saca la parrilla, la ponemos bien arriba para hacerlo lento, acá hay que invocar ya en el fondo una cosita, y acá, y esto 7 kilos de acá resoporta, de esta manera, miren con un dedo, que complicado, señores con esta parrilla, con esta parrilla, vamos a invitar mañana al equipo argentino de vela, completo, 20 personas con entrenadores, con todos acá al asado, el gran argentinazo, así que ustedes pueden hacer lo siguiente, primero mandar a través del Facebook del Faro, un saludo para todo el equipo argentino, se los vamos a leer acá en este momento, tenemos la compo ahí, salimos, decimos che, te mando un saludo, cadorna, dice que la pase bien, que todo, que fuerza y demás, y otra cosa más, le ponemos un nombre finalmente, o no le ponemos un nombre, depende de vos, si alguno de los chicos que está acá les gusta, ellos van a decidir que nombre les gusta, lo van a votar, y puede ser tu nombre, pero si no te metes, no va a haber nombre, están los murciélagos, los pumbas, la leona, todos tienen un nombre, la legión, la zaraza, nosotros, cuatro veces medalla olímpica, los cuatro últimos juegos, no hay, cinco, perdón, Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, cuatro, y ahora el quinto, y no tenemos nombre todavía, y no empecemos con la cansada, no, paso uno de la tararira, no, les pido por favor, nos vemos.